Esos ojos negros que miraron la poca esperanza del país También se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir Esos ojos negros que miraban como se ganaba en el mundial Estaban tejiendo en su retina una historia prohibida Me lastima que la gente no es tan sabia de mirar solo los ojos para la verdad saber Y quitarle el malo popular si otra cosa no se puede hacer Hago un tiempo el pueblo para abrir su puerta pero cuando la ven pone ya vivencierta ¡Gracias! ¡Gracias! Esos ojos negros que miraban la poca esperanza del país También se aprovecharon de la fe y la voluntad de vivir Esos ojos negros que miraban como se ganaba en el mundial Estaban filmando en su retina una historia prohibida Me lastima que la gente no es tan sabia de mirar solo los ojos para la verdad saber Y quitarle el malo popular si otra cosa no se puede hacer Hago un tiempo el pueblo para abrir su puerta pero cuando la ven pone ya vivencierta ¡Gracias! ¡Gracias!